En Clubes del Mundo, inauguramos una nueva sección, sobre las selecciones nacionales que participan en el Mundial de Fútbol 2018 en Rusia. Estrenamos la sección para hablaros de la sorprendente selección de Islandia. Aunque tradicionalmente ha sido uno de los combinados nacionales más débiles de Europa. A partir del nuevo milenio ha logrado mejorar muchísimo sus participaciones en competiciones oficiales. El primer partido internacional del país se jugó el 29 de julio de 1930, contra las Islas Feroe. Aunque Islandia ganó por 1-0, ambos equipos no estaban afiliados a la FIFA en ese momento. El primer partido oficialmente reconocido por la FIFA tuvo lugar en Reykjavik el 27 de de julio de 1946, con una derrota de 0-3 ante Dinamarca. La primera victoria internacional fue contra Finlandia en 1947. Desde 1974, el equipo ha participado en la clasificación para cada Copa del Mundo y campeonato europeo. En un amistoso contra Estonia el 24 de abril de 1996 en Tallinn, Eidur Gudhonsen entró como sustituto de su padre Arnur Gudhonsen. Esto marcó la primera vez que un padre y su hijo jugaron en el mismo partido internacional. En la clasificación para la Eurocopa 2004, Islandia terminó tercera en su grupo con un punto por detrás de Escocia, perdiendo por poco su clasificación. A pesar de eso, dio buena impresión, al empatar a cero con Alemania. En 2013 logró llegar a la repesca para la clasificación al Mundial de Brasil 2014, en donde perdieron con Croacia. El 6 de septiembre de 2015 se clasificó por primera vez para la fase final de una competición internacional, como fue la Eurocopa 2016. Durante el proceso clasificatorio, Islandia derrotó a selecciones como Turquía, República Checa y a los Países Bajos en dos oportunidades. Una vez en la Euro 2016, los vikingos superaron la primera fase con un gol en el minuto 94 que les permitió vencer a Austria y alcanzar el segundo puesto de su grupo. En octavos de final eliminaron a Inglaterra por 2-1, en uno de los resultados más impactantes en la historia del fútbol europeo, y sin dudas el más importante en la historia del fútbol islandés hasta el momento. Finalmente fueron eliminados por Francia con un marcador de 5-2 pero aún así dieron una buena imagen en el torneo. El 9 de octubre de 2017, logró una histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018. Tras vencer 2-0 a Kosovo en las clasificatorias europeas, aseguró la participación al primer mundial de su historia. Islandia representa al país que, con poco más de 330.000 habitantes, se convierte en la selección con menor población en llegar a un Mundial de fútbol. En el Mundial de Rusia fueron ubicados en el grupo D, junto a Argentina, su verdugo Croacia con quien se enfrentó en las clasificatorias a 2014 y 2018, y Nigeria. La participación de Islandia en el Mundial genera muchas expectativas dentro, y fuera de Islandia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.